...Singa, que es su entrenador. Bueno, ahí viene usted de sobreempresionado el cartel anunciador del 1500 femenino. Bueno, vamos a otra prueba de medio fondo. Una de las grandes citas esperadas por todos los aficionados españoles en el día de hoy. Y una forma de cerrar, no, porque todavía queda la altura y los relevos largos, pero para la asociación de medalla española, sin duda, este 1500 está marcado con un asterisco o varios asteriscos. La final va a ser muy dura, porque ya veían ustedes una de las finalistas, una de las pocas que han conseguido bajar de cuatro minutos este año, de Iba, también Dobrinsky, esta es la turca Asli Çakir, después del buen campeonato que está viendo Turquía. Aquí lo tiene más complicado, es cierto. Sí, en principio es una mujer que no debe ser muy protagonista en esta prueba. No, no, Kakir ganó su segunda semifinal, vamos, su semifinal con una autoridad importante. Vamos a ver qué puede hacer en la final. Ahí está Nuria, la madrileña de Torrejón. ¿Qué carrera le viene bien, Luis? Bueno, pues yo lo que no quiero es que se meta en lío, es que se vea metida en ningún lío, mejor dicho, y que pueda correr con su zancada, con su poderosa zancada a tope. Y desde luego, un último 500 muy lanzado a ella le viene fenomenal, es una atleta muy dura, y seguramente que, entre otras, Oksana Brosek, una atleta que viene del 800, será una de las que endurezca muchísimo la prueba. England, otra de las inglesas en la final, junto con Lisa Dobrinsky, Dobrinsky, Deiva y Ana Alminova, las tres únicas mujeres en Europa que este año han bajado de cuatro minutos en el 1500. Por referencia de marcas, la verdad es que están bastante igualadas, salvo el caso de Deiva y de Dobrinsky. Ahí está Natalia. Bueno, que este año le ha corrido poco, de hecho, la marca de las semifinales es la que es su mejor marca de la temporada. Creo que vimos absolutamente flotar por el tartán, con muy buenas sensaciones. Y esta es la jovencísima Stephanie Tewell. Una mujer que va haciendo poquito a poco la transición. Campeona del mundo junior fue, ¿no? De 1500. Sí, sí. Y tres veces campeona de Europa de cross, categoría junior. Lo dominó desde que era prácticamente una niña. Esta es Fayan Teimo, feliz. 4-0-1, nada menos este año. Es otra de las que puede atacar esa supuesta superioridad, ¿no? De Alminova. Y Ana Alminova quita una semifinal, como para ya dejar marcadas las líneas del territorio en las que ella se va a manejar. Y supongo que en la final hará algo parecido. No creo yo que se espere a meterse en problemas. Ha demostrado estar en un estado de forma absolutamente increíble. De una auténtica exhibición en el meeting de París. Corriendo en 3'57. Y si endureza la prueba a cuatro minutos, que lo puede hacer ella sola, pues... Puede preparar una escabechina considerable. Si alguien piensa que está cansada, porque corrió el otro día haciendo en solitario la prueba, decirles que un día después de ganar el título ruso con 4-0-0-84, corrió en París en 3'57-65. Tan solo un día después. Sí, sí. Ya que estaba, ¿no? Ya que se puso a correr, pues... Ya que tengo el punto, pues aprovechémoslo. Ahí está Alminova, donde iba las dos que han corrido, y Dobrinsky. Félix, Nuria por dentro, Natalia va por fuera, un poco detrás. Van de dos en dos. Una carrera muy organizada. Natalia ve ahí con la polaca Heidix. Una atleta muy rápida. Ha ganado en un par de ocasiones la Copa de Europa de selecciones. Alminova. Un ritmo serio. Exigente. Esto a Nuria también le puede venir muy bien, porque, como decía Luismi, ella no tiene problemas, va bien a tren. Sí, ella necesita además poder desarrollar su zancada, y cuando no tiene sitio para ello, desde luego le cuesta un montón luego salir y poder dar el 100%. Bueno, pues parecía que de IVA quería, yo creo que engañar un poquito a Alminova, y ha dicho Alminova que no. Que si no corres, quítate de delante, que voy yo. Bueno, van, sí. Van a ritmo aproximadamente de cuatro minutos. En 1.500. 1.03.61. 1.4, ¿no? Es el paso para... Sí, efectivamente. ...para cuatro minutos. Un poquito menos. Vamos a ver cómo... Y Heidix pinchada. Sorprendente que pinchada, al igual que es Brosec, que va ahí a cola, sufriendo muchísimo. Sí, no ha tenido ninguna opción. Brosec, que es una letra de 1.58.0 en 800. Quedan dos vueltas, todavía queda mucha carrera. Y Shakir, como decía Antonio, dio muy buena impresión y la sigue refrendando, ¿eh? Va detrás de Alminova con una aparente comodidad. Las españolas bien situadas. El 1.500 hay que estar ahí. No te puedes dejar absolutamente nada para el último 400. Ahora se incrementa ritmo. Algo tapada, Nuria, pero tranquila, porque tiene, como decía Luismi, espacio para avanzar con su zancada habitual. Sí, Natalia va un poquito por fuera. No está haciendo prácticamente distancia, además. Siempre se hace un poquito más, lógicamente, cuando uno da las curvas en la parte externa, en la parte exterior. Se la ve muy bien a Natalia, ¿eh? Su rictus es perfecto. Dobrinsky. Bueno, es impresionante que vaya un grupo tan grande a este tren. Decíamos, hay tres mujeres que este año han bajado de cuatro minutos. Las tres están en los primeros puestos de la prueba. Toque de campana. Últimos 400 metros de la prueba. Estamos en la final del 1.500. Natalia y Nuria perfectamente situadas. La gran favorita, la rusa Alvinova, en primera posición. Progresando por el exterior, Kakir, la turca, Dobrinsky, de Iba. Las españolas bien situadas, esperando su momento a la salida de la curva. El ataque de Natalia, incluso antes de llegar a esa curva, para situarse junto con Alvinova, dominando la prueba. Y ha habido un toque con Kakir. Esto puede benditear a Nuria, que viene por la cuerda. Vamos a ver cómo se desarrollan los últimos instantes de la prueba. Alvinova, en primera posición, de Iba, Natalia. Natalia va a salir a la calle, número dos. Y Nuria, que está también muy fuerte. Las dos españolas que van a luchar por las medallas y por ser campeona. ¡Nuria! ¡Nuria se va a llevar el título de campeona de Europa! ¡Nuria Fernández! Va a enloquecer, sin duda. Y para Natalia, otra medalla. Sensacional, Nuria. Se lo creerá. Se lo terminará de creer ya. Seguro que sí. Sí, nos decía en el 2005 en Helsinki. Yo no sé si sirvo para esto. Pues sí, sirve para esto, Nuria. Ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Un minuto uno en la última vuelta. Cómo ha visto el hueco. Ha podido correr como ella quería. Ha sido increíble. La verdad es que incluso creo que le ha podido beneficiar un poco el ataque por fuera de Natalia. Se ha abierto el hueco. Ha esperado su momento. Y ha sido impresionante. Impresionante la recta final. Además, por estilo Arturo Casado. Qué buena, qué buena, Nuria. Qué buena. Increíble. Era absolutamente inteligente y esperando su oportunidad. Ese hueco, como decías, por el interior. Impresionante. Qué carrera. Ha pulverizado su marca personal. A puntito de bajar de cuatro minutos. 4-0-0-20. Y de IVA que ha sido plata la francesa. Qué emocionante. Impresionante. De verdad. Este momento. Cómo se lo merecen. Fantástico. Las dos que vivieron una situación realmente muy tensa, muy dolorosa en Berlín. Nuria tratando de animar. La familia de Natalia. Sí, sí. Estaba su hermana y su hija. De la Zarracuense. Trataba de animar a Natalia. Que ha sido tú la mejor. Que ha sido la campeona. Le decía Natalia, disfrútalo, disfrútalo. Increíble. Una vez más. Igual que en el 1500 masculino. Fíjate cómo ha visto el hueco de Almínova. Que Almínova se ha hundido. Y de IVA igual. Ha reaccionado de IVA. Y Dobrinsky. Que ha venido atacando. Y Natalia ha sacado ahí al final. Qué recta final. Lo que pensábamos que no iba a tener. Pero sí lo tuvo para conseguir un bronce. Qué recta final. Oro y bronce. Nada más y nada menos. Nuria, cuando las carreras son duras, desde luego gana muchísimos enteros. Además, últimamente ha madurado muchísimo como atleta. Y me atrevería a decir que como persona empuja muchísimo. Es un atleta de mucha fuerza. Y muy trabajadora. Lleva un año espectacular. Increíble. Qué alegría. Qué alegría. Cómo ha visto. Cómo ha cambiado la vuelta. Esta es la mía. Es que le ha dejado a Almínova un hueco. No, es que ha sido yo. Tenía razón. Luis, Natalia en su ataque. Ha abierto a todas las cosas. A de IVA, a Almínova, a Dobrinsky que venía por detrás. Y ese hueco le ha quedado perfecto para que Nuria entrara ahí. Y dejar a ver toda esa potencia con esa amplitud de zancada al final. Impresionante. Vamos a dar paso a zona mixta. Ahora sí, prepárense. Con Nuria. Muchas, muchas felicidades. Pueden observar. Bárcate ese baile si quieres. Tú misma. Va por Candela. Pues la verdad, bueno, no es solo por Candela. Va por toda la gente que me ha apoyado. Que es que llevo luchando por esto como 15 años o por ahí. Y bueno, y a los 33 años me ha llegado. O sea, que es que agradecérselo a todo el mundo, Dios mío. Lo que me han apoyado. Lo que me han aguantado. Porque yo para risa, jiji, jiji. Pero cuando estoy mal, la verdad es que... Joder, si es que no sé cómo... Estoy contentísima. Con trabajo, todo acaba llegando. Pues mira, yo en mi caso ha sido trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Y bueno, estaba ahí y he visto que iban muy fuertes, que tiraban, que tal. Y yo digo, venga, pues por la plata, venga, por el bronce. Y luego digo, que venga, vamos a por el oro. Que luego me han pasado. Pero bueno, es que habíamos ensayado mucho. Manolo Pascua y con Mary. Y venga, Nuria, trabaja los pies, los pies. Y que al final no me haga rotarse con los brazos que voy. Entonces he ido con los pies. Tiki, tiki, tiki. Y bueno, joder. Fenomenal. Una hormiguita, pero una marca fantástica. 4-0-0-20. Pulverizando tu mejor marca personal de siempre. A poquito de bajar de los cuatro. La verdad que sí. Bueno, me había dicho Natalia, pero como estaba medio loca y dando la vuelta, no me he enterado, que había hecho alrededor de cuatro. Pues mira, mi marca personal. Pues mira, si es que qué más le puedo pedir. Dios mío, lo tengo todo. Pellízcate. Tiki, tiki. Muy contenta estoy. Decía antes, Esteban, en posición de comentarista de Televisión Española, que en Helsinki 2005 le dijiste, no valgo para esto. Pero sí que vales para esto y mucho, mucho, Nuria. Es que, ¿sabes qué? Es que llevo como 15 años viniendo a los campeonatos y siempre eliminada. O en la final quedaba mal, o no me recuperaba. Y bueno, y esta vez, pues mira, he confiado en mis fuerzas. Manolo me lo estaba diciendo, Nuria, que estás muy bien, que estás muy bien. Meri también. Y luego también emocionalmente estaba bien, con la familia, con todo. Que eso es todo, cuando vas mal en una cosa, pues no te salen. Porque este deporte es así, es agradecido y desagradecido. Y bueno, pues mira, es que estoy tan feliz, que nada, esto se lo brindo también a todos los españoles. Una temporada maravillosa, Nuria, de principio a final. Sí, joli, no me puedo quejar, la verdad. Estoy súper feliz. ¿Te dices dos besos? Joli, dos y tres. Muchas gracias. Oye, ¿y tú cómo lo ves? Eso me lo preguntaste en Berlín, no te respondo. Por eso. Muchas felicidades, de verdad. Gracias, gracias. Ay, que se deja la bocera. Qué grande. Qué grande. Fantástica, esta mujer siempre campeona, dentro y fuera, ¿eh? Seguimos en zona mixta, adelante, Matt. Entregarle rápidamente el Barney, el ramo de flores a Nuria, que se lo había dejado aquí. Que ya ha sido la protagonista. Y que sigue pensando que Natalia es la campeona del mundo, ¿eh? Ya te digo, para mí, un honor competir con ella. Y además que llevamos toda la vida juntas y tener dos medallas, pues fíjate, qué alegría. ¿A que sí, fíjate? Jolín. Acaban de dar la vuelta de honor al Estadio Olímpico de Barcelona en este tartán azul. Natalia, muchas, muchas felicidades. Muchas gracias. Carrera, como le decía Nuria, rapidísima. 4-0-0-20, la ganadora. Carrera complicada, pero la rusa, decías que era tu principal referencia en la previa. La veías fortísima, pero se ha quedado fuera, fuera de todo tipo de opciones. La verdad que ha sido una carrera similar a la que ya había previsto. Porque vi a la rusa muy fuerte en la semifinal, que iba como un ratito, pues se le va a dar la cara. Y ya me imaginaba que iba a salir tirando ella. Y el tiempo, pues por ahí, también tenía pensado que iría sobre cuatro pelados. O sea que, la verdad que ha sido una carrera perfecta. Porque ha sido muy limpia, en todo momento a ritmo y, bueno, te digo la verdad, me alegro muchísimo por Nuria. Porque se lo merece, pero sí que me he quedado un saludo al dulce, porque iba por todas y yo iba a ganar. Y, bueno, Nuria venía fuertísima este año, eso estaba clarísimo. Pero, bueno, lo he intentado y, bueno, por lo menos he conseguido medalla. ¿Cuándo has acabado de Claudico? Cuando faltaban 70 o 80 metros, veías que el sprint final de Nuria al Arturo Casado era inigualable. La vi pasar fortísima y, bueno, a ella ya, en el momento que la vi pasar, la vi inalcanzable. Yo sabía que, bueno, yo era muy justita y tenía que... En ese momento, cuando me pasó Nuria, pensaba solo en asegurar la medalla. Veía que venía la inglesa fortísima detrás y, bueno, ahí vi todo. Es el resto. Curioso, en 1.500 dos metales de hombres y de mujeres se repite la historia, pero el medio fondo español en lo más alto. Pues sí, sí, la verdad es que esto es un lujazo y, bueno, yo creo que, digamos, es el colofón de una trayectoria que llevamos Nuria y yo ahí dando por saco. Y, bueno, algún día tiene que caer, está claro. Y, bueno, aún así creo que queda mucho por hacer todavía. Al igual que Nuria, me permites dos besos. Muchas felicidades, de verdad, Natalia. Muchísimas gracias. Y nada, dar las gracias a todos. Quiero dedicar esto a mi entrenador y a mi familia, a mi hija. Y, bueno, sobre todo mostrar mi apoyo a las familias de las chicas que murieron la semana pasada en Alemania. Todo mi apoyo para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.